Clínica CEN, Centro de Ecografía Médica, servicios médicos completos en emergencia de adultos, niños, embarazadas y todo tipo de cirugía general, ginecológica, urológica y oncológica, consulta de medicina general, consulta con especialista, consulta de nutrición, consulta de cirugía general, única clínica con ultrasonidos médicos y cirujano las 24 horas, hospitalización, observación, únicos en tratamiento de varices, pie diabético y úlceras varicosas, electrocardiogramas, nebulizaciones, laboratorio, biopsias, cura avanzada de pie diabéticos y vasculares, tratamiento de varices sin bisturí para que lucas pierdas sanas y de quinceañera, promoción para este mes de aniversario, sesión de escleroterapia en mil empiras, todo en ultrasonidos básicos y especializados, entre D y cuarta dimensión, dopler de arterias y venas, músculo esquelético, ginecológico félvico y transvaginal, abdominal total, prostático renal y vías urinarias, CEN número 1, dos cuadras al norte de Banco Atlántida, en el edificio de librería Ramón Amás Llamador, CEN número 2, frente al portón del hospital Aníbal Burillo Escobar, Contamos con médico permanente y servicio de ambulancia a las 24 horas, Clínica CEN, Centro de Ecografía Médica.